El proceso de acreditación por Young Commission es un trabajo que se hizo en forma multidisciplinaria. Esta entidad es muy exigente y obliga a que tengas un trabajo continuado. Y es el resultado de un cambio de la cultura. Acreditar por Young Commission implica hacer un cambio total en la cultura de la atención de los pacientes que nos da el sello precisamente de que damos atención segura y de calidad. El paciente va a notar desde el momento que ingresa y ya lo identificamos y en cada uno de los pasos de la atención, ya sea tanto el personal asistencial como no asistencial, va a notar que hay un procedimiento bien definido de cuáles son los pasos a seguir. Yo creo que este logro es un hito en la historia del hospital y también es un hito en la historia de la salud del interior de Argentina. Creo que marca un punto fijo en un mapa en donde hay un hospital que cumple con estos estándares y que da una atención de calidad y segura y que tiene como principal objetivo la mejora constante y la atención al paciente de calidad y segura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!